Cuernavaca está en la casa, va sonando en la cajuela Vengo subiéndola al ritmo hasta que su bocina truena Soy canino por la calle, soy la droga entre tus venas Y desde la misma base les disparo lo que suena, nena Manejo al filo y tengo segura la muerte Tengo el tiempo bien contado, traigo el filo, soy el jefe Apísale a tu clica, que la calle no le cuente Que sigo sobre un volante y un San Judas me protege Cheque, como le rompo toda la vitrina Como le pongo la fiesta a sus gallos que son gallinas Traigo el ritmo bien pesado, pura rima que salpica Y hoy les vuelo todo el graño, buena droga clandestina Y si, ya es tiempo de que miren de este lado Ustedes sigan en su juego, yo me encargo de este lado Que ganas no me faltan, mírenla donde he llegado No necesité su ayuda y los más chilos me ayudaron Y ve, mija, nunca olvido mi florida Sabe lo que represento, ninja aquí la es la que rifa La clica me conoce, tu chica pues ni se diga Ya saben lo que manejo y a mi gente lo que pida Fresco y tumbao, puño arriba